¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en esta casa en Kid Drop, y hoy vamos a por las skins más caras posibles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página, y además, 5 sorteazos que hay activos, os los enseño aquí en pantalla. Tenéis un bayoneta gama Doppler, 2 cuchillazos, vale de 100 dólares, un carambit gama Doppler, es una barbaridad para participar. Tenéis los enlaces en la descripción, cada sorteo tiene un depósito distinto, por ejemplo, el de los vales son 5 dolaritos, pues depositaríais con el enlace en la descripción, y el código Black totalmente obligatorio, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y la forma de pago, skin, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto, tenéis un montonazo de ellas. Así que nada, vamos a darle caño, vamos a ver si tenemos suerte, y vamos a ver qué cajas han metido, que de vez en cuando meten alguna nueva. De hecho, vamos a abrir alguna del evento, voy a abrirla de 10 dólares, está bien de precio, y nos puede dar puntitos con recuerdo de evento para abrir más cajas, para conseguir más skin. ¡Ojito! ¡Frontside Misty! Y esta está bastante... ¿Solo 12 dólares? ¿Hola? Joder, nos ha tocado en el peor estado posible, vaya barbaridad, oye, espabila. Aunque me la he quedado porque es una caja muy, muy, muy bonita. Segunda estampada, esta caja, chicos y chicas, no nos quiere en absoluto. ¡Le voy a dar! ¡Venga! Un intento de 20 dólares, espero que nos dé una alegría, chicos y chicas. Hoy lo he dicho, vamos a Buenos Aires para hacer sorteazos. ¡Ojito! Esta de aquí no vale 20 dólares, ni de coña 12 dólares. Bueno, las cajas de evento parece que no van nada, nada bien. A ver, podemos probar estas. Lo que pasa es que son caras de cojones. Venga, voy a abrir... A lo mejor voy a abrir una de cada. ¡Venga, va! Vamos a ver si tenemos suerte. 40 dólares. Ahí se hubieran sido los puñeteros guantes. ¡Qué alegría me hubieras llevado, cabrón! Vale, tenemos 15 dólares. Venga, por favor, va a la Flux. 70 dólares. Es que son cajas muy caras, ¿eh? Nos toca de coales... ¡Depende del estado nos puede hacer ganar dinero! ¡Ojito! Bueno, eso nos ha tocado en fiel test. Y es un arma que, os recuerdo, salía en operación junto a la Glock Gamma Doppler. Y se ha hinchado bastante de precios. O sea, M4-4, ¿eh? Personalmente considero que hay mejores. Pero bueno, en fin. Estampada atrás, estampada, chicos y chicas. Espero que nos den una alegría en estas dos últimas cajas. Que, por cierto, he visto un puto loco hoy. No sé si, de hecho, sigue estando aquí. Que ha ganado 44.000 dólares en una batalla. Y era de 8.000 cada uno. Y era en esta batalla. Y he visto que le ha tocado varias veces el mariposa este. Algunos guantes, un Carabin Gamma Doppler. Pues, oye, no te sobrará alguno. No te los habrán llevado todos. Vamos al lío. Dime que esa vale 337. Pensaba que valía mal. Pero bueno, no hemos perdido, tío. Es que nos podía haber tocado, fijaros, ¿eh? Nos podía haber tocado la FIELD test de 893 pagos, tío. Pero sí, el cargador está destrozado. Pero bueno, al menos no es en el peor estado. Ok, estas son las nuevas. Vamos a darle caña y luego vamos a la de Toretto. ¿Qué se la han puesto nueva? Como veis, 30 dólares cada una. Vamos con la Black Queen. Oye, tiene mi nombre. Algo bueno tiene que dar esto, ¿no? La Golden Coin, el ojito. Creo que no ha ido tan mal. Pues sí, no ha ido tan mal. Ha ido horrible. Vale, nos quitamos de aquí. Nos lo vamos a tener que jugar muchísimo en los upgrades, ¿eh? Vamos a la de Toretto. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte. Son 100 dólares, chicos y chicas. Esta se la vi abrir a Poker y le soltó mierda tras mierda. Y conmigo no va a ser distinto. Le voy a dar otra oportunidad. Hay que confiar. A lo mejor a Poker le ha dado la mierda y a mí me va a dar algo bueno. Pues no. La verdad es que no. La verdad es que no, tío. Es que no. Nos quedan 260 dólares. A ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? Oye. Pero si no me parezco en nada. ¿Y este es Poker? Bueno, Poker peor porque no tiene gafas y a lo mejor. Pero, 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 pero. A Zonari me han puesto. ¿Hola? ¿Han tocado la caja? Creo que la han tocado. Oye, que quería cambiar las skins. Pero que no me cambiaran la cara. Sí. Oye. Pero que, que puta broma es esta. Pero, por favor. Creo que sí han tocado algunas skins, tío. Pero yo pedí caja de mucho riesgo. ¿Qué es esto? Qué barbaridad. Qué fío. Oye, me sigue dando puta mierda. O sea, mi caja es horrible. Hay algunos de vosotros que me decís. Mira, Black me ha dado un cuchillito. A mí mi caja nunca me ha dado nada bueno. Esto es una auténtica barbaridad. Nos quedan 175 dólares. Venga, vamos a abrir otra de 160. Antes nos ha dado una USP Kill Confirmes que no vale nada. Y ahora nos va a dar otra USP Kill Confirmes. Menudo disastro el día de hoy. Menos mal que al menos en la caja cara nos hemos escabullado. Vale, chicos. Pinta la cosa chunga. Nos voy a engañar. Hemos empezado, si no me equivoco, con unos 1100 y algo. Vale, ¿qué podríamos intentar conseguir? Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar a algo interesante. Una Eye of Horus, un M4-1. Lo que pasa es que estamos en época de M4-1s. De cuchillo. Sacamos, si no me equivoco, el bayoneta el otro día. Me gustaría un mariposa, tío. Me gustaría tener un mariposa. Un Damascus Steel estaría muy bien. El Night no me mola porque se nota mucho el desgaste. Black Laminate podría estar también muy bien. Un Damascus Steel Factory New, tío. Podría ser muy, muy interesante tenerlo. Pues, chicos, vamos a cerrar los ojos, editor pantalla en negro y a rezar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡No se ha abierto antes! ¡Pero puto pela! ¡Qué salvada, chicos! ¡Qué salvada! ¡Lo vamos a sacar inmediatamente! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal que lo hemos podido conseguir! Aquí tenéis el cuchillo mariposa. Ahora se ve increíble. No sé si debería pegarle un upgrade a un fade o demás, pero hacía mucho tiempo que no tengo un mariposa, tío. Y quiero darle caña. Que, por cierto, también quería enseñaros el cuchillo bayoneta que sacamos el otro día. ¿Cuál os gusta más? ¿Ser totalmente honestos? ¿El mariposa o un rico bayoneta fade? Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!